Que aquí en el Congreso estamos los 130 congresistas que vamos a defender nuestro Parlamento, como lo hemos dicho innumerables veces, hasta con la vida si fuera necesario. No vamos a permitir que la democracia se interrumpa. Sin Congreso no hay democracia. No queremos un presidente mentiroso, no queremos distintos mensajes, queremos dar tranquilidad a la población, nos está viendo el mundo entero. También fue enfática en señalar que no es momento de pensar en una asamblea constituyente y en cerrar el Congreso, sino en trabajar por el pueblo y dar un buen ejemplo para beneficiar a la población en todos los aspectos que se requieren. Recordó que solo en seis meses han habido tres gabinetes ministeriales distintos, lo que genera más incertidumbre y menos ocupación en los sectores ministeriales. ¿Quién va a venir a invertir a un país en el que el primer ministro y el Ejecutivo amenazan constantemente al Congreso para cerrarlo? Estamos en la mira de todo el mundo. Y nosotros estamos aquí para trabajar por la población, porque hemos sido elegidos por la población. Ese pueblo que tanto mencionan, nos han elegido a nosotros. Y ese pueblo quiere paz, tranquilidad y quiere que su Ejecutivo trabaje.